Día Domingo, Nueva Semana Iniciamos con la luz del Salmo 22 que bellamente nos dice El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace recostar Me conduce hacia fuentes tranquilas Y repara mis fuerzas Y así lo hace y así lo seguirá haciendo el Señor con su inmenso amor Del Evangelio de San Lucas, capítulo 13, de los versículos 22 a 30 De camino hacia Jerusalén pasaba Jesús por ciudades y pueblos enseñando Alguien le preguntó Señor, ¿serán pocos los que se salvan? Jesús le dijo La puerta es estrecha Tienen que esforzarse por entrar Les digo una cosa Muchos querrán entrar y no podrán Es como querer entrar a una casa Cuando ya el dueño ha trancado la puerta Aunque desde fuera empiecen a tocar la puerta Y se queden pidiéndole que abra Él les dirá No los conozco Ni sé de dónde vienen Y por más que insistan diciendo Pero si estuvimos comiendo y bebiendo juntos Tú enseñaste en nuestras plazas Él les replicará No los conozco Ni sé de dónde vienen Lejos de aquí Todos son unos malvados Entonces vendrá el llanto Y la desesperación Cuando vean a Abraham A Isaac A Jacob Y a todos los profetas En el reino de Dios Y ustedes Se vean excluidos Más aún Vendrán de oriente Y occidente Del norte y del sur A tomar parte en el banquete Del reino de Dios Miren Hay quienes estando de últimos Quedarán de primeros Y quienes estando de primeros Quedarán de últimos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Quisiera dejar Como dos reflexiones Referentes A este hermoso evangelio La primera es Y me remito A la basílica De la natividad Allá En Belén Es una basílica pequeña Pero tiene un detalle Muy significativo Y es que para tú Entrar allá Tienes que Pasar La puerta central Es pequeñísima Tienes que pasar Casi Que de a uno Y un poco agachado Porque es una puerta Muy pequeña ¿No se te parece A lo que dice Jesús? Esto no es pasar Por una puerta ancha Sino que hay que saber Entonces Estar Ligeros De equipaje Yo no puedo entrar A aquel templo Con un gran moral O con grandes cosas Tengo que pasar Sencillamente Y entrar Sin más Que mi vida Mi cuerpo Y mi ánimo Y mi amor Pues así Debemos llegar A Dios No es que hayamos Tenido magníficos Banquetes Y hayamos estado En grandes reuniones Y lo hayamos Escuchado aquí Y allá Pero si yo No soy humilde Y yo no voy Ligero de equipaje Me va a ser Muy difícil Avanzar Seguir Y entrar Al reino De Dios Y tener el cielo Como Mi mansión Eterna Por eso hoy Le suplicamos Al Señor Que nos haga Ligero de equipaje Vaya Que sepamos Salir De tantas cosas Que nos estorban Que nos amarran Que no nos dejan Estar Como libres De muchos pesos Para poder Seguir adelante Y seguir Por el camino Estrecho De la vida Y en segundo lugar Tener humildad Humildad Para reconocer Que no es Lo que nosotros Hagamos Lo que nos hace El camino A Dios Sino es lo que Jesucristo Hace Y sigue haciendo Y ha hecho Por nosotros Porque Él es El buen pastor Él es aquel Que nos guía Con todo su amor Y su redención No lo olvides Ligeros de equipaje Y muy humildes Nos bendiga El Señor En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y el Espíritu Santo